Inicia el armado de luces navideñas en la plaza principal de Potosí, esta que se replicará en algunos sectores. Se tiene un avance del 40%, preparan todo para el 12 de diciembre. Sí, evidente, como ustedes pueden observarlo, estamos ya con el tema de armado de la plaza principal, con la cuestión de las navideñas, y ya estamos con un avance en los 30, 40%. Como pueden observar, ya están las estructuras ya armadas directamente para colocarles en diferentes posiciones que se colocan cada año. Está programado el encendido de las luces el 12 de diciembre en la noche, a las 8 de la noche, si más o menos va a ser la interrogación. Sí, sí, se ha podido adquirir algunos materiales y justamente estamos en eso, ya nos van a llegar entre mañana y pasado nuevos sitios que están adquiriendo. Y estas son, claro, estructuras del año pasado, del antaño, pero estamos ya mejorando las luces. Tengo entendido que va a ser esta la plaza principal, la Bule, la plaza Bolívar, y la avenida Sevilla, todos, es, pues, está más o menos programada para nosotros. Y también tengo entendido que algunas unidades están acá en otros sectores, o sea, en perspectiva.